Gracias. Buenas, Míster. Todas las semanas antes de los partidos siempre dais la misma importancia a todos los partidos, que ganar a cualquier rival es importante, que da igual la entidad o como vayan en la tabla, pero dentro del vestuario, solo para ti mismo, ¿pensabas que este partido era importante de verdad? ¿Que si no ganabais os podíais un poco descolgar de lo de arriba? A ver, decisivo, no hay nada, porque queda mucho, pero para mí este partido era el más importante desde que yo he llegado aquí, porque sabía la entidad del rival, es un rival que fuera de casa ha hecho las cosas muy bien, sabía de la dificultad y sabía que iban a estar en un bloque un poco más bajo, que eso siempre cuesta. Aparte lo hacen muy bien eso porque defienden bien y luego salen a la contra con mucha velocidad, yo creo que el equipo de la primera parte ha estado muy bien, hemos abierto el marcador al final en un buen centro de colo y una buena llegada al área con gente, y yo le daba una importancia vital a este partido porque sabía de la dificultad que tendría. Hola Luis, ¿qué tal? Hola. Bueno, habéis tenido incluso cuatro ocasiones más, más o menos claras para ampliar el marcador, supongo que satisfecho con el resultado, y después de esta victoria el equipo ya se mete en una zona media, ¿no?, templada, ya sale un poco, parece que definitivamente de la zona baja. Bueno, la verdad que es una victoria que nos viene muy bien porque seguimos ganando puntos y en casa nos hacemos fuertes, tenemos, bueno, teníamos de los próximos cuatro partidos tres en casa y queríamos sacar puntos aquí, pero esto no para, ¿no? Esto que estamos hablando, que el equipo está bien, que está consiguiendo puntos, haciendo cosas bien, si no eres capaz de ganar el siguiente partido, pues vamos a tener otra vez problemas, vamos a tener dificultades, nos vamos a ver en la clasificación en una situación baja, creo que hay que apretar los dientes, ir a Zaragoza a ganar, a intentar conseguir los tres puntos, a poder tener la posibilidad de engancharnos en la gente esta que está, o los equipos estos que están peleando por meterse ahí, creo que podemos firmemente, y lo vamos a intentar, ¿no?, pero hay que saber que hay que dar todo lo que tenemos, que como ha sido hoy, más acertado o menos acertadamente, si seguimos dando todo como estamos haciendo, pues estaremos cerca de ganar muchas veces. Buenas noches, Luis, Gabriel Gallego, en directo para Marcador Asturias. ¿Cómo de importante es Santiago Colombato en este equipo? Los dos goles llegan de la misma zurda, los dos goles llegan de Santiago Colombato. ¿Cómo de importante es Colombato? Y luego también preguntarte por otro nombre propio, Santiago Cazorla, que hoy ha sido titular por primera vez con el ralobedo. Bueno, hoy creo que Col ha hecho un partido muy bueno con balón y sin balón también, ¿no?, porque ellos tienen mucho peligro por fuera y ha estado continuamente en ayudas con Oyer y en situaciones de desventaja, porque íbamos con tanta gente arriba que al final, pues, te quedas un poco descubierto, ¿no? Creo que tanto él como la línea de cuatro han hecho un partido excepcional desde mi punto de vista, ¿no? Y luego encima ha aportado en ataque porque es un buen jugador y me gusta que sea capaz de llegar a situaciones intermedias. Incluso hoy que tampoco teníamos lo que se llama uno más defensivo, ¿no? Teníamos dos más ofensivos, pues creo que se han entendido muy bien, ¿no? Y a la vez, pues Santi lo mismo, ¿no? ¿Quién no se va a entender con Santi Cazorla? Si es un muy buen jugador, ¿no? Yo sé que no estaba para 90 minutos, quizá tampoco para 70, pero en el partido que preveía en mi cabeza creo que nos podía generar muchas situaciones de ventaja en el lado izquierdo. Y luego con la tarjeta, pues he tenido ahí un poquito de la necesidad de quitarlo y sacar a Víctor, que también lo ha hecho muy bien. Y nada, estoy muy contento con todos los jugadores. Hola, míster. Buenas noches. Enhorabuena a Víctoria. Gracias. Analizábamos la parte de arriba. Yo te pregunto por la defensa. Quinto partido con portería cero. ¿Cómo calificas esto? Bueno, es un trabajo brutal de todo el equipo, porque creo que presionamos bien. Hoy la segunda parte no me ha gustado tanto, pero entiendo que ellos han dado un paso adelante y siempre cuesta más, ¿no? Y quizá el partido se hubiera acabado si en alguna transición que hemos tenido hubiéramos marcado, ¿no? Pero el equipo en líneas generales defiende bien, se dejan todo. Hacemos una muy buena presión tras pérdida. Robamos muchas situaciones de balón en campo rival, que eso hace que no tengamos que defender en nuestro área. Que cuando defiendes en tu área, pues pasan cosas en tu área. Y estoy, ya te digo, muy contento. Además de todos esos, Lucas lo hemos recuperado. Pomar es un jugador para mí muy válido, que está a la altura de todos los que están. Lo que pasa que estamos ahora mismo rindiendo bien y es difícil, ¿no? Hacer muchos cambios, pero creo que la línea defensiva de este equipo está muy bien, igual que la portería. Aunque juegue Leo, Brad también hace un buen trabajo. Estoy muy contento. Pero tenemos que saber que esto puede cambiar muy rápido y no queremos que cambie, ¿no? Entonces hay que seguir haciendo cosas bien. Hola, Luis. Pablo Acebo, Cadena Cope. Hablabas de Seohane entre semana. Marca el gol. A nivel confianza entiendo que para su cabeza será importante, ¿no? ¿Cómo lo has visto hoy? ¿Cómo ves su futuro a raíz de este gol? Ojalá como muchos días como hoy, metiendo goles. Pero yo lo dije en la previa, ¿no? Tengo mucha confianza en él y estoy muy contento de su trabajo, ¿no? Con balón, sin balón, su predisposición para trabajar y se ha ganado él el derecho a ser titular, ¿no? Y eso tiene que pelearlo a muerte, ¿no? Igual que creo que en un equipo los que son titulares tienen que trabajar muchísimo para mantener ese rol. Y los que no están jugando tanto tienen que pelear para cambiar ese rol si pueden, ¿no? Y eso es el éxito de un equipo, ¿no? Que todos vayan a uno en ese sentido. Él es un ejemplo claro de trabajar todos los días a muerte. Encima ha pisado más área, ha llegado en el gol. Me alegre mucho. Muy buenas, Luis. Son, como decía antes, cinco porterías a cero. Seis partidos consecutivos sin perder. Desde tu llegada al obvio tiene números de play-off, realmente. Ahora que la parte de abajo ya está atrás y se ha dejado un pelín atrás, ¿empezas ya a mirar por fin a esa sexta, quinta plaza que está tan igualada? Yo quiero que mis equipos miren siempre lo que hay delante. Quiero eso de mis equipos, ¿no? Pero sea el equipo que sea, ¿no? Si estuviera un equipo de abajo miraría en cómo salir. Quiero que seamos ambiciosos. Es un mensaje agresivo, yo lo sé. Creo que tengo un equipo capaz de poder ganar a cualquiera, ¿no? Con lo cual es un mensaje agresivo que luego si las cosas no salen bien, pues puede a lo mejor pasar factura, pero me da igual. Tengo plena confianza en este equipo, en lo que puede hacer. En que puede pelear contra cualquier equipo de la Liga. Si tú puedes pelear y ganar a cualquier equipo de la Liga, eres capaz de poder intentar estar en situaciones altas, ¿no? Es verdad que teníamos pocos puntos, pero estamos ganando y hay que seguir. Y también saber que si no hacemos este esfuerzo, pues perderemos el estatus. Mister, aunque tendremos tiempo para hablar de ello, porque es dentro de tres días, ¿cómo va a afrontar el equipo la Copa? Y si ya piensas en darle vuelta al once y darle oportunidades a futbolistas de los que hablabas antes. Mi objetivo en la Copa es pasar todo lo que podamos. O sea, yo no voy a, lo que se dice vulgarmente, ¿no? Tirar la Copa, ¿no? No, vamos a ir a Manresa a ganar. Conozco al entrenador de Manresa, sé cómo hacen las cosas. Hemos visto, yo no todavía porque estaba en este, pero veré cinco partidos de Manresa, como hago generalmente con todos los rivales. Y veremos los que mejor están. Lógicamente, jugadores que hoy en acabo muy cansados, ¿no? Entonces, a lo mejor es mejor otro, porque tengo plena confianza en la gente que está jugando un poco menos ahora, ¿no? Pero nuestra idea es hacer un buen partido allí. Ahora estamos en un momento de confianza bueno y no podemos perderlo por ir relajados a ningún lado. Me da igual el rival que sea. Lo mismo que te digo en Liga, te lo digo en Copa, ¿no? Queremos pasar rondas, queremos que la gente vea un equipo de primera aquí y para eso hay que ganar esta ronda y la siguiente. Sí, míster, te quería preguntar, hoy lo has visto desde cerca por el césped. Decías entre semana que no te preocupaba demasiado, ¿no? Pero hoy lo has visto cerca, ¿qué te ha parecido? No, sigue sin preocuparme, ¿no? Y mira, el que yo salga aquí diciendo que el césped está mal, que el árbitro ha hecho mal las cosas, que tengo lesionados, le estoy mandando excusas a los que están allí, que son los que pelean cada domingo, ¿no? Entonces a mí no me vais a escuchar nunca hablar de estas situaciones, ¿no? Hoy el campo estaba mal y hemos jugado bien. Hemos tenido en la primera parte mucho el balón y no pasa nada. Y el campo estará cada vez mejor, esperemos, y la gente que está trabajando en ello lo hará. Y nosotros no nos quejaremos de nada, saldremos aquí a hacer lo que creemos que tenemos que hacer y no hay problema. Te preguntábamos antes por el primer goleador, por Seán, y yo te pregunto por Camarasa. Tú que convives con él, que atravesó ese momento también complicado en lo personal, ¿cómo de importante es este gol para él, para su estado anímico y sobre todo para lo que pueda aportar el equipo? Porque de momento no está entrando como titular, pero este gol le puede abrir las puertas. Sí, mira, hoy la elección de Santi en vez de Víctor, tenía la opción de Jimmy, Víctor o Santi. Yo había decidido que quería que fuera uno un poco más llegador o que tuviera un poco más de movilidad. Entonces creía que tenía que ser Santi o Víctor. Es por un motivo concreto mío que me quedó para mí y espero que él lo entienda. Entonces creo que lo ha entendido porque creo que ha salido muy bien en la segunda parte. Creo que está mejorando muchísimo. Yo lo veo feliz, yo estoy encantado. Ha metido un gol de cabeza, me va a vacilar todo el año porque yo le estaba diciendo que salía el rechace y él estaba por ahí y lo ha metido. Pero nada, me alegro mucho de verlo bien y él tiene que darnos muchísimo, seguro. Y es un jugador de alto nivel y hay que aprovecharlo. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.